Nos hemos hecho con una casa de más de 200 años y vamos a convertirla en nuestro hogar de ensueño. Quédate y te mostraremos todo el proceso de transformación. Sé testigo de esta increíble aventura. ¡Bienvenidos a Casa Laurel! En el vídeo de hoy nos iremos de compras a una de nuestras tiendas favoritas. También pondremos una mesa navideña fina y elegante. Encendemos la chimenea siguiendo vuestros consejos. Hacemos una lámpara con una dama juana y rescatamos más tesoros de la habitación secreta. Todo eso y mucho más. No te olvides de darle like, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Arrancamos! Vamos a comprar pastillas de encendido. De hecho, el otro día nos costó un poquito con el papel de periódico, pero bueno, así para tenerlo un poquito más fácil. Yo soy anti comprar leña en una gran superficie. Pero bueno, para terminarles el rojo. Pastillas. Y esto es lo que comentamos. Para tapar el tubo. Y esto es lo que se encuentra aún en la basura. Se viene para Casa Laurel. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vale, muchos de vosotros nos habéis recomendado que para el primer encendido lo encendamos fuera porque probablemente esta pintura suelte muchos olores fuertes, entonces vamos a desmontarla otra vez y vamos a hacer ese primer encendido en la calle. Pues está aquí mismo, ¿no? A ver, está todo muy húmedo, o sea que aquí no va a haber problema. En cualquier caso voy a coger un cubo con agua para tenerlo listo. Vamos al lío. Gracias. 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 ¿Cómo es la luz que entra por esta ventana de bonita? Y esta caja la he encontrado arriba y la voy a usar para la leña. Gracias. 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 ¿Qué invento más bueno para ese rinconcito? Aprovechando una vez más un objeto que ya estaba en la casa y otro que nos hemos traído combina a la perfección. Bueno y hablando de cosas antiguas de la casa, os voy a enseñar una selección de cositas antiguas que hemos visto arriba, como os enseñamos el otro día, me voy a hacer para que las podáis ver. Tenemos una hoz, de estas que pues serían para segar, entiendo. Tenemos esto, que no tenemos ni idea, es decir, os las enseñamos un poco para que nos digáis qué es lo que creéis que es, si las conocéis o si tienen un uso que le podamos seguir dando. Tenemos esto, que es, no sé, como una especie de batea, entiendo algo así. Un tamiz, ¿no? Para el grano. Un tamiz, pues puede ser, porque tiene un fondo como un poco blanquecino. Puede ser. Estos son objetos que de decoración quedan súper bonitos. En esta casa, sobre todo, que tiene pues una mezcla de cosas rústicas, de cosas de aperos de labranza y demás. Y tenemos también esto de aquí, que entendemos que esto se utilizaba para la escalerita esta que decíamos, que era una escalera que luego nos dijisteis, que se utilizaba para llevar entre dos personas, como una especie de cántaro. Y por tamaño, a lo mejor puede ser que aquí esto se metiera, se introdujera dentro de la escalerita y entre dos personas lo llevaran. Ya te digo, no tengo ni idea, nada. Pero, si lo sabéis, decidnos. Tenemos también esto de aquí, que es como, pues que tiene dentro como una dama juana. Y está recubierta de este, de este mimbre. Arriba tenemos miles de objetos. Es decir, os estamos haciendo una selección en cada uno de los vídeos, pero arriba hay para dar y regalar. Entonces, muchos de ellos seguramente nos tengamos que deshacer de ellos, porque no tenemos tanta casa para tanta cosa. Así que, por este vídeo, lo dejamos en estos objetos y ya os iremos enseñando más. Bueno, y nos hemos comprado también este espejo en Wallapop, que creemos que le puede ir muy bien a la casa. Todavía no lo hemos encontrado en el sitio, pero bueno, es un toque rústico con el marco de razia y se puede colocar tanto en vertical como en horizontal. Así que ya os enseñaremos dónde lo ubicamos. Yo he pensado que a lo mejor aquí puede quedar bien, en este lado de aquí de la pared, en este de aquí, en ese de ahí, yo no sé. A ver, ponlo. Ponlo a ver cómo queda. No quedaría mal. A ver aquí en este lado. Sí, a ver aquí en este lado. No, es que en el fondo, el objeto ese me gusta para la entrada. Sí. Pues quizás en este lado de aquí. Aquí yo creo que quedaría. Y además en horizontal, ¿verdad? Sí. Así puede quedar bien. Pues nada, ya os iremos a ver cuándo y dónde lo colgamos. Porque en los dormitorios también puede quedar muy bien. En los dormitorios, por ejemplo, encima del cabecero, en la habitación del fondo, donde está la mesilla que hemos pintado nueva, pues para que te rebotes en el pasillo. Bueno, que a lo mejor da un poco de mal rollo, ¿no? En el fondo del pasillo un espejo. No sé, ya vemos. Bueno, yo creo que aquí puede quedar bien o en un dormitorio. Una de dos. Vale, pues ya vemos dónde lo ponemos. Perfecto. Bueno, y este es el platero que nos hemos encontrado en la basura, que obviamente habría que acondicionarlo porque está como sucio, como oxidado. Esto se mueve y habré que restaurarlo. Y fijaos qué bien quedaría aquí. Lo ponemos con esto, con trapitos colgando, con alguna tacita de adorno. Me imagino arriba los objetos que pintamos, los botijos, los cántaros, imaginaos todo eso ahí encima. Las tacitas aquí en medio, aquí colgados trapos. Pues este puede que sea uno de los próximos proyectos. Lo lijaremos, lo pintaremos y aquí yo creo que puede quedar perfecto. Bueno, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!